Si alguna vez te preguntaron cómo es el proceso para crear un corto animado en un entorno tan real, pues aquí te tenemos la respuesta. Ya que detrás de cada corto animado, por sencillo que este parezca, se encuentran cientos de mentes brillantes creativas tras de él. Por ejemplo, la animación está a cargo de unos creativos y brillantes diseñadores que dibujan paso a paso hasta el más mínimo detalle para dar vida a nuestros personajes favoritos. Una vez que estos son aprobados por el director del equipo, son impresos y recortados en cientos de personajes con mínimas diferencias en la postura que harán parecer que estos se están moviendo. Mientras que el escenario es cuidadosamente esculpido en cientos de paisajes a escala por la mano de increíbles artesanos para dar un entorno más realista en la fase final de nuestra animación. Y aunque parezca bastante sencillo, un pequeño corto animado que dura tan solo unos cuantos minutos de reproducción, puede tardar largos días de trabajo y constante disciplina. Así que ahora ya tienes una pequeña idea de cómo se hacen tus caricaturas favoritas. Cuando comencé a ver este dibujo, creí que no tendría sentido, pero después de verlo detenidamente por un momento, descubrí que era tan asombroso que sencillamente quedé sin palabras. ¿Quién dice que para ser un cyborg se necesita un gran tamaño? Y para no perderse de la más mínima jugada, este adorable viejecito decidió comprar más de 50 iPhone para así ser el rey del Pokémon GO. Cuando vi este dibujo por primera vez, estaba casi segura de que se trataba de una fotografía. Pero la sorpresa fue cuando descubrí que se trataba de una obra de arte hecha por el maestro oriental Mitsuharu Donaki, el cual pinta de una manera casi real. Música Música ¡Suscríbete al canal! Solo déjanos tu comentario y te contactaremos. Recuerda que soy feliz porque soy Joe Talk.